Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, la verdad es que ahora mismo no sé cómo lo voy a poner a este video La verdad es que lo que quiero es sentarme aquí Tenía ganas de maquillar, bueno, tenía parte que tenía ganas Me tengo que maquillar porque tengo que grabar Pero tenía ganas de sentarme aquí, maquillarme como tranquilita También, bueno, dije quizás grabo el maquillaje Pero como siempre o últimamente estoy grabando el maquillaje Y no estoy hablando, pues dije Pues me voy a sentar y voy a hablar un poquito Así que de eso se trata el video, no sé cómo se va a llamar Así que vamos a seguir grabando y no vamos a ponerle introducción a este video Porque, ¿por qué no? Tengo unas cuantas cositas que no he probado Y bueno, dije, bueno, pues vamos a ir o vamos a probarlas Y voy a empezar a probar este primer que es de Outglass Esto yo se los enseñé, creo que fue en el último haul Sí, en el último haul, este es el Ville Yo pensaba que era solamente para las pieles y esas, miren Me dijeron, no, no, para las pieles secas te va, o sea, también va bien Así que, bueno, vamos a probarlo La textura es súper rara, wow O sea, es como que te lo aplicas y es como que desaparece y no lo siento Qué raro se siente Bueno, ahí me lo veo, o sea, aquí me ve un poquito blanca la piel Pero en pantalla creo que ustedes no la, no lo están viendo Qué textura más rara, señores Bueno, otra cosa que quería mostrarles Y que esto me lo pidió una suscriptora rosa Ella me pidió que por favor hablara de esta base Esta es la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani Que yo la saqué en mi video de productos favoritos del 2019 Esta base realmente me gusta Porque es una base que es bastante ligera Es una base que no tiene full cobertura No te va a dejar una careta No te va a dejar la cara cartonada Que es realmente lo que me encanta de ella Aparte de eso, que te va a dejar la cara como muy, muy luminosa Por ende se te puede seguir viendo lo que son las imperfecciones Y quizás alguna cicatría, alguna marquita que tengas en la cara Pero como ustedes saben, eso para mí no es ningún problema Yo uso la tonalidad 05 Que es la tonalidad exacta de mi piel Y hoy me voy a poner la base con brochas Con brochas, con brocha Con la esponja te la puedes poner Pero es verdad que la esponja al absorber mucho más producto Pues digamos que es menos la cobertura que tienes Y no necesitamos menos cobertura de la que ya de por sí La base no va a dar Me voy a poner este poquito solamente en un lado de la cara Para que puedan ver la cobertura que da Ok, allí yo creo que se puede ver perfectamente Mira este lado donde está la base, ¿verdad? Que se puede ver Yo no sé si en la cámara se va a apreciar Pero yo sigo viendo aquí la diferencia de las rojeces que siempre tengo en el rostro Con el cuello Eso realmente no hay ninguna base que a mí me lo cubra Y bueno, allí se puede ver que aquí el resto del rostro donde no tiene base Yo creo que de frente se puede ver perfectamente la diferencia Y la cobertura que te aporta la base En la frente es verdad que tengo un poco menos Déjame ponerme un poquito menos Digo un poquito menos, no, un poquitito más En el rostro, digo en la frente Dios mío, estoy enredándome Para que puedan apreciar mucho mejor Ahí está la frente un poco más cubierta Y si te das cuenta la diferencia realmente es muy muy poca Sigues teniendo buena cara Sigues teniendo, o sea, sigues siendo tú Que es lo que me gusta Y la piel se ve como jugosa Mira allí el glow que tiene el rostro ¿Verdad? Esa apariencia como de glow y de jugosidad natural A pesar de que, señores, mira Me lo estoy poniendo con un primer que no conocía Pues la base se sigue viendo igual de jugosa Bueno, y ahora, señores Yo me quiero hacer un maquillaje No me quiero hacer un super maquillaje Pero tampoco me quiero hacer algo muy sencillito Y lo tradicional mío Y quiero usar las paletitas estas Que yo tengo de Pat McGrath Estaba viendo esta Pero esto sería como caer en más de lo mismo De lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y estaba viendo esta Y... No sé, creo que es como too much Pero, por ejemplo Esta tonalidad va perfecta con el suéter Así que estoy pensando Quizás usar esa tonalidad Pero para hacerme un maquillaje Como super, super clarito Quizás esta tonalidad Aquí en la U externa Pero muy bien difuminado No lo... Bueno, vamos a inventar Porque es que... Así es que se sabe como... Así es que vamos a saber Si nos gusta o no nos gusta la cosa Pero esto como que no agarra, ¿o sí? Bueno, es que estoy agarrando muy, muy poco Yo lo que quiero es hacerme Un pequeño... Toquecito de color aquí Y... No sé cómo va a salir esto Pero bueno Voy a agarrar otra brocha Para ir difuminando Porque quiero que esto sea como muy, muy tenue Creo que va quedando bien Lo gracioso es que yo aquí me estoy maquillando Y me veo bien en 3000 espejos Cuando estoy editando es que digo Ay, ahí te faltó algo Pero bueno Ya eso es la edición Y ya eso no lo puedo remediar Bueno, voy a agarrar una brocha Porque voy a inventar aquí, señores No sé ni siquiera qué tipo de brocha Debería agarrar Porque se me ha ocurrido la fabulosa idea Que no sé si voy a dañar el maquillaje o no Agarrar este amarillo Y ponérmelo aquí en el lágrimo Le voy a hacer como un arquito Tratando de que por aquí arriba Estos dos se unan Lo que es el invento Porque esto lo estoy inventando yo aquí Pero bueno Ahí Yo lo hago bien Me dan ganas como de intensificar un poco El oscuro ¿Verdad? Este Ahí Intensificarlo un poquito Nada más Mira Pero el invento no está nada mal Ustedes qué dicen A mí me parece bastante bien Bueno, pues me lo voy a dejar así Porque me gusta Me parece Me parece que está ok Bueno, ahora sí Vamos a hacernos el otro ojo Entonces Vamos a ver Ojalá me quede igualito Porque ese es otro A veces uno trata de Un ojo le queda bien Pero el otro Muchas veces no queda igual ¿No? Señores y el invento me gusta De verdad que sí Es algo diferente Es algo a lo que yo Bueno, como ustedes saben Yo no hago Pero me gusta Voy a estar aplicándome Lo estoy poniendo aquí en la tapita Estos son los polvos De Artglass Los Ville Estos polvos señores Me gustan Porque Como que no te acartonan el rostro Yo me pongo una Mira Esto es lo que saqué Y esto No me lo voy a poner todo Una mínima cantidad Para sellar el rostro Nada más Si se dan cuenta Yo últimamente No estoy usando corrector Porque es que No sé Últimamente No me está gustando Como me queda el corrector Y últimamente Creo que O sea O entiendo que Mis gustos Han cambiado Y me estoy viendo Todavía más A simplemente base Otra cosa que les iba a contar Que sé que O sea Me lo han mencionado Es Yo no uso primer Para las sombras No me gusta Antes lo usaba muchísimo Antes era un paso Que mi amor Yo no me saltaba por nada Pero Miren Ustedes ven Que todavía ahí quedó Pero de buenas a primeras Decidí dejar de usar Bueno decidí No Fue una cosa Que fue pasando Poco a poco Y ya A día de hoy Ni siquiera tengo Bueno no Si tengo Pero Ni siquiera los he abierto Los primer Para La sombra Siento que No me hace falta Bueno Lo siguiente señores Que vamos a ver Bueno Vamos a ponernos La máscara De pestañas Voy a estar usando Esta Que bueno Esto es un primer Que es de Marc Jacobs Esto lo que va a ayudarte Es a Preparar tus pestañas Para Obviamente La máscara de pestañas Que te vayas a poner Y esto te va a ayudar A alargar las pestañas Y que las pestañas Digamos que El primer lo que va a ayudar Es a potenciar El resultado De la máscara de pestañas Y esta es de MAC Señores Esta yo no sé Cómo se llama Bueno Esta se llama Y Ah Esta se llama Stray Dimension 3D Black Esta máscara de pestañas Y la otra vez La usé Creo que fue Por sí sola Y me gustó Entonces dije Bueno La voy a usar Con el primer A ver qué tal Me va Vamos a ver El espejo Ustedes saben Que yo necesito Siempre mi espejito Por cierto Tengo que limpiarlo Un poco Porque Dios mío Cómo se ensucia Bueno Ahí quedó Más o menos Entonces Lo que hacemos Es que Nos pasamos El primer Primero Nos damos Cuantas capas Querramos Miren La pestaña Me queda O sea Como esta máscara Es nueva La pestaña Digamos que Lo que hace Es apelmazarse Un poquito Entonces Yo lo que agarro Es este cepillito Que yo una vez Se lo presenté Este de Aliexpress Y esto lo que hace Es que tú te lo pones En las pestañas Y te peinas Las pestañas Y digamos Que se lleva El exceso Miren allí Déjenme ver Para enfocarles Miren allí Miren allí El exceso De la máscara De pestañas Como se lo lleva Luego se lo pueden poner Como desde arriba Si les da miedo Ponerse lo de abajo Se lo ponen Desde arriba Y es lo que hace Automáticamente Peinar Las pestañas Bueno Y ya que tengo Los ojos Casi casi listos Como pueden ver Voy a agarrar Esta tonalidad Que Iba a decir Vino tinto Pero es que Vino tinto Se ve este Bueno Este es un poquito Más claro Un rojito Ahí más claro Y me la voy a poner Al ras de las pestañas Yo estoy aquí Inventando señores Porque Todas las sombras Que estoy usando Son Tienen O sea Son con shimmer No son ninguna Es mate Bueno Aunque esta es Pigmento prensado Y la de Bueno Y esta también Pero bueno Ninguna es mate Así que Vamos a ver Cómo nos sale esto Y yo quería Como darle Un poquito más De Color Y creo que Lo estoy logrando La verdad es que Me está gustando El invento Que tengo aquí Señores Y me voy a poner Como bronzer Voy a poner Este Charlotte Tiberi Que tengo tiempo Sin usarlo Mirenlo allí Este es El Filmstar Bronzer and Glow Y este es En la tonalidad Fair Medium O sea Este es el más clarito Creo que Solo hay dos Creo que Solo hay dos tonalidades Y bueno Este es como El más clarito Y vamos a ponernoslo Los otros días Me preguntaron Que qué brocha Era esta Y esta es la de MAC Esta es la 140S Voy a ponérsela bien Miren allí Es un poco rara Yo desde que la vi Dije Ay qué brocha más rara Y me enamoré de ella Bueno Y como colorete Señores Voy a estar usando Este Que es el blush All day Este colorete Me encanta Este colorete Me recuerda a mi abuela Porque Recuerdo una vez Que estaba en República Dominicana Que de hecho Yo hice un video con ella Hace tiempo Empezando El canal Hice un video con ella Y ella estaba enamorada De este blush Y me decía Que lo quería Que lo quería Que lo quería Yo recuerdo Que se lo ponía Pero ella me decía Como que ella lo quería Era para ella Y para ella Pero bueno Miren Allí está quedando Me voy a poner Este iluminador Que es el Beaming blush Que tenía mucho tiempo Sin ponérmelo Este es de MAC También Este es uno de esos Iluminadores Que desde que yo lo vi Yo me enamoré Pues miren Miren eso Miren qué belleza De iluminación Miren Es bonito Es muy muy bonito Este es Setting spray Este es de Farsali Como pueden ver Este supuestamente Tiene oro Todas esas partículas Que usted ve ahí Dando vueltecitas Supuestamente son Oro Yo Bueno Vamos a ver Porque es que Si no recuerdo mal Bueno Si este no tiene Una bruma Como tan Tan complicada Porque es que Espérense Déjenme echarme Después hablo Bueno Lo siguiente Que voy a usar Señores Va a ser Este labial Bueno Este gloss De Fenty Beauty Yo no lo he usado O sea Yo he usado uno O sea los otros Pero este No lo he usado Porque digo como que Con qué me lo iba a poner Pero Yo creo que con este maquillaje Va bien Miren allí Yo este lo veo más Como un topper No lo vería más como Como Para llevarlo como maquillaje Como tal Sino como un topper Pero no está No está nada mal Me estoy viendo aquí en el monitor Y no está nada mal Bueno Ahora vamos a soltarnos el cabello Mi amor ¿Verdad? Porque hay que modelar Este maquillaje Por completo No Miren allí Señores Díganme si no les gustó A mí me gustó O sea El invento Yo pensaba Yo decía Yo pensé Muchísimo Antes de hacerme O sea Antes de sacar los productos Decía ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué voy a inventar? Y saqué las sombras Porque realmente las quiero usar Pero tampoco quiero hacerme Un maquillaje como Wow Porque Hoy no tengo ganas de eso Pero decía Que Pero miren Me salió bien El maquillaje Ustedes que dicen Cuéntenme ¿Qué les pareció? Díganme Si les gustó Díganme si les gustó Este tipo de videos Donde simplemente Básicamente no digo nada Sino que simplemente Me maquillo aquí con ustedes Y es que para mí Es como que ustedes estuvieran Ahí en la cámara Lo único que me falta Es que ustedes me respondieran En vivo y en directo Pero bueno Díganme Si les gustó Si les gustó este tipo de videos Si les gustó este tipo de dinámica Si quieren que siga siendo Este tipo de dinámica Donde me maquillo Quizás preparándome Para grabar otro video Y les voy contando Cositas Como Las dos o tres Que les conté aquí O simplemente hablando Y no diciendo nada Básicamente Bueno en fin Ustedes déjenme Todo eso en los comentarios Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden Compartir este video Para que nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés Tanto de mi Instagram De mi Facebook Mi Pinterest Mi Twitter Y Creo que ningún otro más Bueno Todos esos Todos los enlaces De todas Esas redes sociales Están ahí En la cajita de información Síganme por allí Porque allí Subo muchísimas cosas Y Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao